A lo largo de la historia del cine, hemos sido testigos de grandes películas de ciencia ficción que se han convertido en clásicos absolutos, con innumerables personas recordándolas y acercándose a ellas una y otra vez. Desde Alien, el octavo pasajero y pasando por Interestelar, este género de ensueño y maravilla ha tenido numerosos hits que recaudaron cifras millonarias en todo el mundo. ¿Pero qué hay de aquellas entregas sci-fi que resultaron en un completo fracaso, pero que no son tan malas como parecen? En este top, revelamos 10 películas que fueron un desperdicio de dinero para sus estudios, pero que tal vez merecen una segunda oportunidad en la pantalla grande. Con tantos remakes en la actualidad, estas cintas podrían abrirse paso fácilmente hacia el éxito. No te despegues de la pantalla. Esto es Tomatazos. Número 10. Wing Commander. Cuando se trata de los peores fracasos en taquilla, esta película tiene un lugar seguro. Wing Commander es la adaptación del videojuego homónimo cuya historia transcurre en el siglo XXVII, donde la confederación que gobierna está lista para declarar la guerra contra los Kilrati, una raza extraterrestre que amenaza con invadir la Tierra. Protagonizada por Freddie Prince Jr., Matthew Lillard y Saffron Burroughs, esta película fue un completo desecho para quienes se encargaron de su producción. Pero tal vez un remake enfocado en el aspecto político y en mejores efectos visuales podría ser que valga la pena. Las adaptaciones de videojuegos son muy populares últimamente, y es probable que una de Wing Commander resulte muy atractiva para algún estudio. Tan solo es necesario conseguir algunos actores de renombre para llevarla hasta lo más alto. El crítico Robert Grotten escribió sobre Wing Commander, un videojuego legendario se convierte en una película no tan legendaria. Número 9. Soldier. Dirigida por Paul W. S. Anderson, esta memorable película narra la historia de una sociedad futura, donde algunas personas son elegidas al nacer para convertirse en soldados, o mejor dicho, en máquinas de matar. Uno de ellos es el sargento Todd 3465, interpretado por el siempre confiable Kurt Russell, quien mide su fuerza contra otros soldados más modernos, y después del enfrentamiento es dado por muerto al ser derrotado, mostrando su obsolescencia. Su cuerpo es abandonado en un planeta al que convierte en su nuevo hogar, y en el que se volverá a encontrar con los soldados que casi lo matan. Sin duda es una buena premisa, y cabe mencionar que Soldier fue escrita por David Peoples, quien estuvo tras el guión de Blade Runner. El mismo David ha mencionado que ambas películas se desarrollan en el mismo universo. Sin embargo, esto nunca ha sido reconocido por quienes manejan los derechos de la cinta a cargo de Ridley Scott. Tal vez un remake es lo que hace falta para conceder a esta historia la gloria que merece. El crítico Mike Massey escribe sobre Soldier, Russell es bastante adecuado para un papel similar a Terminator, donde el diálogo es mínimo, la intimidación física es relevante y las secuencias de acción son numerosas. Número 8. Event Horizon Una vez más, Paul Anderson se hace presente en el top. En esta ocasión, con Event Horizon. Tal vez su trabajo más destacado hasta la fecha. Sí, olvidémonos de Resident Evil. La película fracasó en taquilla y tuvo una producción atropellada debido a que el estudio apresuró la filmación y edición, pero hey, al menos se volvió de culto. Su premisa, así como la forma en que se combinan tensión, claustrofobia y violencia, la convirtieron en una película que aún es analizada por sus fans. La idea de que el infierno no se encuentra bajo la tierra, sino afuera, en la infinidad del espacio, es algo que debería explorarse en un remake y sería mejor si estuviera dirigido por alguno de los nuevos talentos del género. Por supuesto que debería tener actores importantes en su elenco, puesto que el trabajo hecho por Sam Neill, Laurence Fishburne, Jolie Richardson y Jason Isaacs es entrañable. David Nosire escribe sobre Event Horizon, un tremendamente entretenido, incómodo y perturbador esfuerzo de película de horror que presume de una justificada e indeleble cantidad de secuencias. Número 7. Virtuosity. Un homicida virtual logra salir al mundo real, pero lo alarmante es que está compuesto por la personalidad de cientos de asesinos en serie, hecho que lo convierte en un hombre demasiado peligroso. La única esperanza para capturarlo está en un ex policía recién liberado de la cárcel, ya que tiempo atrás se enfrentó a la identidad principal del asesino. En los papeles estelares tenemos a Denzel Washington y Russell Crowe, actores magnos de Hollywood que ofrecen un buen espectáculo sci-fi en esta entrega de 1995. Quizá la idea de salir del mundo virtual al real es algo no tan llamativo en el tiempo actual, puesto que casi toda nuestra vida ahora se desarrolla en el ciberespacio. Pero Virtuosity es una película única y entretenida que en su momento levantó la curiosidad de los espectadores, quienes ya estaban enterados de la inteligencia artificial. En estos tiempos podría adaptarse a las nuevas tecnologías y ofrecer nuevos dilemas. El crítico Kevin Thomas opina que la película no siempre funciona, pero está mejor hecha que muchas cintas menos comerciales y más serias. Número 6. Reign of Fire. Esta interesante propuesta de Rod S. Bowman presenta la historia de Quinn, un niño que accidentalmente despierta a un dragón dormido en la tierra por siglos. Dos décadas más tarde, el pequeño se ha convertido en un hombre, interpretado por Christian Bale. Pero las consecuencias de su acción han traído desgracias al planeta, pues la enorme criatura nunca tuvo la digno con los humanos. Ahora Quinn tiene la misión de mantener al dragón y a sus engendros lejos de la población. Reign of Fire tuvo un desempeño pobre en la taquilla a pesar de su magnífico reparto, pero su historia podría ser un buen motivo para producir algún remake. Al poseer una estética muy similar a la de Game of Thrones y Mad Max, Fury en el camino podría atraer suficientes espectadores como para generar ganancias importantes. El crítico Christopher Borelli opina que es el tipo de película de monstruos sincera y sin sentido que Hollywood solía lanzar en la década de 1950, y funciona solo por una razón, la capacidad de un puñado de buenos actores. Número 5. John Carter. Todos sabemos que esta película representa el fracaso en taquilla más notorio de Disney, además de una de las producciones más caras que la compañía ha realizado hasta ahora. Pero el hecho de que haya perdido dinero no significa que John Carter sea mala, pues a través de sus minutos nos topamos con una aventura retro y el clásico viaje del héroe que siempre viene bien en las tardes familiares. Esta película cuenta la historia de John Carter, un veterano de la guerra de secesión estadounidense, quien de manera inesperada es teletransportado al planeta Marte, lugar en el que conocerá a la princesa de Helium, misma que lo convencerá de salvar a su pueblo de la atroz guerra contra un bando mortal cuyo líder posee un arma espantosamente destructiva. Quizá las audiencias no estaban listas para la adaptación de la novela de Edgar Rice Burroughs. Este es el único motivo que explica la injusticia de la que fue víctima John Carter. ¿Tal vez un remake hecho por otro estudio sea la solución? El crítico Eric Weaver escribe, una película extremadamente entretenida, a menudo cursi y sofocante, pero con más pulpa que la mejor fruta de Florida. Número 4. Príncipe de las tinieblas. Dirigida por el mítico John Carpenter, esta película es capaz de combinar la ciencia ficción con temas oscuros ligados a Satanás. El argumento nos presenta a un sacerdote que cree haber descubierto el lugar de descanso del demonio, al interior del sótano en una iglesia de Los Ángeles. Poco después, un equipo de investigación universitario encuentra un misterioso cilindro en la iglesia desierta. Si se abre, podría significar el fin del mundo. Carpenter nos ofrece una premisa de lo más original y la enaltece con algunas imágenes completamente alucinantes. Por ejemplo, la escena de Esto no es un sueño. La visión concedida a esta película no tiene igual. Sin embargo, no tuvo la recepción esperada durante su estancia en la cartelera, por lo que sería espectacular un remake en el tiempo presente, algo tan capaz de incomodar al público como la estrenada en El Buen Año de 1987. El crítico Scott Poole anota, Es una delicia increíble ver esta película. Una película de terror que depende de generar pavor lentamente en lugar de asustarnos con cosas que saltan de algún lugar. Número 3. Fuerza siniestra. Esta película adapta la novela de Colin Wilson, Space Vampires, y logra presentarnos una incendiaria mezcla de ciencia ficción y horror. La nave espacial Churchill va en una misión de estudio hacia el cometa Halley, pero antes de llegar a su destino, descubre una embarcación extraterrestre que sigue de cerca al cuerpo celeste. Los astronautas sienten curiosidad y deciden averiguar más sobre ella, pero se llevan una sorpresa al encontrar tres ataúdes con seres humanoides que provocan un desastre vampírico. Quizá la premisa no suena muy convencional, pero puede ser que un remake sea lo ideal para esta historia tan poco comprendida y rechazada en su tiempo. ¿Vampiros en el espacio que persiguen astronautas? Suena a la ficción perfecta de una noche en compañía de los amigos. Esperemos que en un futuro cercano algún estudio tome la iniciativa de renovar Space Vampires en la pantalla grande. El crítico Matthew Lucas escribe, Tiene una tendencia a ser demasiado enredada en los detalles de su extraña trama, pero en general, la película es una pieza sólida y frecuentemente pasada por alto del sci-fi ochentero. Número 2. Invasión. Dirigida por Paul Verhoeven, esta cinta narra la lucha de los humanos por sobrevivir a la invasión de insectos gigantes en un futuro donde el fascismo y los militares dominan todo. Tal vez estos temas no hayan sido suficientes como para atraer a las audiencias, y el guionista pudo haber tomado en cuenta el comentario político del libro en lugar de ser tan superficial. En definitiva, merece un remake con una trama más profunda y efectos visuales de mucha mayor calidad. A pesar del fracaso en taquilla de invasión, esta película tuvo dos secuelas, el héroe de la federación y Marauder. Solo podemos decir que ambas se esfuerzan bastante en ser títulos dignos del sci-fi tipo B más convencional. El crítico Kenneth Turand describe Invasión como una experiencia asombrosa, tan rigurosamente unidimensional y libre incluso de la pretensión de inteligencia, que es difícil no sorprenderse e incluso hipnotizarse por lo que hay en la pantalla. Número 1. Sobreviven. Cerramos con otro clásico de John Carpenter que tampoco disfrutó de buenas ganancias en taquilla. Narra la historia de un hombre que por casualidad encuentra unas gafas que le permiten ver la realidad de las personas. Lo extraño comienza cuando gracias a ellas descubre que grandes figuras del panorama político y social no son humanos, sino extraterrestres que han logrado ocupar importantes cargos. Entiende que los humanos han sido controlados por estos seres ajenos desde un tiempo remoto y que lo más alarmante es que nadie parece darse cuenta. Sobreviven se estrenó en 1988 y por supuesto que es un clásico de culto. Las perturbadoras escenas de los extraterrestres con sus ojos saltones y piel marcada han contribuido a la teoría de que en el mundo real importantes figuras de las altas esferas políticas son en realidad alienígenas con el objetivo de someter a la humanidad. Tal vez un remake sea capaz de actualizar la conspiración. ¿Por qué nadie lo ha hecho? El crítico Stephen Hyden escribe, Si bien el guión de Sobreviven no da tanto miedo, el subtexto se encuentra entre los aspectos más terroríficos de la vida en el mundo moderno. La ciencia ficción lleva décadas sorprendiéndonos con sus ideas, y regresar a las presentadas en los minutos anteriores a través de remakes suena conveniente luego de haber sido despreciadas en sus años de lanzamiento. ¿Y tú, ya viste todas las películas de nuestro top? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido de cine y televisión aquí en Tomatazos.